Hola, mi nombre es Carlos Federico Rodríguez António y quiero aprovechar la oportunidad tenemos este caso que no puede pasar desapercibido si pueden ver, la yegua tiene una inflamación en las tetas, en las mamas, en las riándulas mamarias y bueno, quería aprovechar la oportunidad para hablar sobre la mastitis me estoy incorporando a los caballos después de la cirugía que me hicieron y no quiero dejar pasar esta oportunidad la mastitis es producida por bacterias al terminar la lactancia, como es el caso de esta yegua y separar el potrico de la yegua la yegua, a pesar de no tener potrico, sigue produciendo leche porque se libera una hormona llamada la prolactina y junto con la oxitocina, se produce la bajada de leche la yegua está cargada, ella va a seguir produciendo leche y aunque le quiten el potrico, la leche queda en la mama es bueno aclarar que la yegua tiene cuatro cuartos pero tiene dos tetas no como otras especies, ella en una forma, se puede decir una falla anatómica tiene cuatro cuartos, debería tener cuatro pezones pero tiene solamente dos de tal manera que la leche que queda y que no es succionada por el potro porque la acetaron, las bacterias que se encuentran de forma saprófita en el pezón ingresan a los cuartos que están llenos de leche y comienzan a reproducirse porque es un excelente caldo de cultivo de esta manera pues que a la yegua se le produce una inflamación por la retención de leche y después viene el problema bacteriano en el cual las bacterias comienzan a reproducirse en forma masiva y invaden a la mama de esta manera que hay que instaurar rápidamente tanto en los casos hiperagudo, agudo y en los crónicos un tratamiento preferiblemente con penicilina es el antibiótico de elección, también podrías utilizar ciprofloxacina, es muy bueno pero en este caso yo utilizaría penicilina, diestretomicina y flometasona el nombre comercial es fluicina también podría utilizar otro nombre comercial, pensivete pero fluicina definitivamente es mi antibiótico de elección utilizaría definitivamente dexametasona porque necesito un desinflamatorio que de larga duración, de larga acción y también colocaría concomitantemente no sólo con la flometasona que va dentro de la flometasona que es un corticosteroide de acción rápida y excelente, trabaja muy bien en estos casos también utilizaría sin duda alguna Aine como por ejemplo la dipirona que es muy bueno un fármaco que es antipirético, desinflamatorio, analgésico nuestro video ¿Cuál sería la dosis en esta yegua? de Aine, úsase por cada 50 kilogramos de peso vivo y de dexametasona exactamente esa es la dosis de esta yegua empezada próximamente unos 410, 420 kilos entonces es fácil sacar el cálculo son próximamente unos 8 o 6 y medio pero puedes llevarla hasta 10 y sin ningún problema porque el margen de seguridad de estos fármacos es bastante alto de esta manera que yo le colocaría a esta yegua el fármaco Aine que de elección utilizaría la dipirona utilizaría sin discusión alguna 10 cc y lo podría llevar hasta 15 cc y no pasaría nada de esta manera que utilizaría 15 cc para exagerar la acción desinflamatoria de la glándula mamaria utilizaría 10 cc de exametasona ahí si no me iría más allá ni tampoco menos utilizaría 10 cc y utilizaría para empezar unos 15 ml de fluvicina que lo podría bajar después al día siguiente a las 24 horas a unos 10 cc y lo llevaría hasta 7 días de fluvicina si no consiguiera fluvicina utilizaría pensiveto ese tratamiento lo utilizaría para todas las yegos que voy a destectar el mismo día que destecto ahí comienzo el tratamiento podría comenzarlo un día antes le quito el potro y comienzo el tratamiento en esta yego que es un caso crónico utilizaría también el tratamiento completamente seguro que va a dar un buen resultado completamente seguro porque tengo una cosa que se llama la experticia y tengo 100% de seguridad de que la yego se va a curar con ese tratamiento de no curarlo someto la glándula mamaria al riesgo de que se van a dañar muchos alvéolos eso va a traer como consecuencia que en la próxima lactancia la yego no va a producir la misma cantidad de leche que produjo en la lactancia anterior en línea general después con esto concluyo este video didáctico con la fidelidad de enseñar a todas las personas que tengan casos de mastitis en la yegua y bueno estoy aquí pueden ver todas mis redes sociales en el texto y contáctenme a través arroba caballosalud en todas las redes sociales tanto en Twitter Instagram Facebook Facebook el canal de YouTube Instagram arroba caballosalud Dios los bendiga y cuídense mucho durante la pandemia lávense las manos con jabón y utilicen siempre el tapabocas chao y y Gracias.